Tu persona maravillosa que estás viendo este video, eres un afortunado y una afortunada porque en este video les voy a dar un spoiler de lo que la gente y mis invitados van a ver el día de mi boda. Así es, me van a acompañar al ensayo oficial en el lugar de la boda para que vean y visualicen un poquito cómo va a ser la ceremonia. También me van a acompañar a ver cómo van a ser los vestidos de mis damas de honor. Entre otras cosas muy emocionantes como mi maquillaje y mi peinado. Porque va a pasar algo con un halcón ese día, así que va a estar cañón. Y bueno, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro capítulo de Rumbo a la Boda. Yo soy Sealegrini y faltan pocos días para la boda. Vamos a comenzar acompañándome a ver los vestidos de mis novias. ¿De mis novias? Pues sí son mis novias, déjenme informarles. Ustedes saben que a mí a veces se me golpea. Estúpida. Si te gusta la edición tanto como a mí y quieres editar así, te recomiendo mucho Filmora. No solo es muy fácil de usar, tiene efectos de video increíbles que harán que tus videos se vean muy pro. Solo tienes que elegir el que más te guste y ponerlo en tu línea de video. También tienen croma y hasta efectos de audio que tendrás resultados muy divertidos que harán tus videos más originales. Ahora puedes comprarlo por 0 dólares. Usar la prueba gratuita sin marca de agua por 7 días. Vas a poder usar todas las funciones de Filmora. Renovación automática después de 7 días y si no, te reembolsan completamente tu dinero si no estás satisfecho dentro de la prueba de 7 días. Aquí abajito en la descripción te dejo el link para que tú también puedas editar así de cool. El día de hoy me van a acompañar a ver los vestidos de mis damas de honor. ¿Ya vieron quiénes van a ser las chulas hermosas que me van a acompañar en esta travesía? Ahora lo que ahora ustedes nos van a acompañar es a ver los vestidos y cómo van a ser. Son 12 damas y lo que me gusta porque yo he sido dama y no me gusta imponer como un diseño. Porque siento que cada cuerpo es diferente y también una se conoce. Entonces dije me gustaría que cada dama pues elija su vestido. Porque pues también cada quien lo va a pagar. Entonces de que mátate tú solita. Y nada más sí que todas vayan con el mismo material y el mismo color. Porque cada quien tiene una actitud y una energía diferente. Entonces les propuse a todas utilizar la misma tela pero que cada quien eligiera su propio diseño del vestido. Se los juro que desde el día que me enteré que me iba a casar dije todas mis damas de honor quiero que vayan vestidas de azul celeste. Mira ven a ver aquí y es que tiene distintos hilos. Híjole el bordado de este me encanta. Mira te fijas cómo tiene también el celeste aquí. La parte brilla espectacular. Siendo así, ¿te gusta este o te gusta este? Encuentro las 10 diferencias entre esta celeste y esta celeste. No, sí ya. Esta es nuestro top. Sí, esta es preciosa. Hermosísima, sí. Y así fue. Elegimos esta hermosa tela que se los juro que no me arrepiento. Parece cenicienta. O sea, el vestido azul de cenicienta hermoso. Parecen princesas, se los juro. No sé si yo sé una novia rara, pero la verdad es que nunca me he puesto como a investigar cosas de bodas. Y jamás cuando fui a mi primera prueba de maquillaje y peinado, iba en blanco. No sabía qué peinado quería y no sabía qué maquillaje. Entonces siento que eso fue muy difícil para las personas que me maquillaron y me peinaron porque no sabían. Yo les dije, háganme lo que ustedes quieran. Nada más pues estos colores me gustan, este estilo de cabello me gusta. La primera prueba fue buena, pero no fue... no me convencía todavía. Después fui con Michelle Magaña aquí en Guadalajara, que es una artista, es una maquillista profesional que tiene su propio salón. Es una hermosa persona. Se los juro que independientemente de que sea una rifada en su trabajo, yo la considero mi amiga. Con decirles que se ha hecho famosa aquí en la ciudad por ser tan buena. Y con ella sí decidí hacerme mi maquillaje ese día de la boda. Y no solamente hacerme el maquillaje con ella, también la invité. Poco después me hice una prueba con una amiga para que ella me peinara porque ella es especialista en extensiones. Es de hecho donde yo siempre me hago mi cabellito. Son muy profesionales ahí, se llama efecto 10. Y ahora sí llegó el día del ensayo de la ceremonia. Ese día cité a todas las damas y todos los damos, porque también fueron los damos del Vanna. Vamos llegando al día del ensayo de la ceremonia. Aquí tenemos a la mayoría del cortejo. Y acá tenemos esta sorpresa. Todos están ahí, yo tampoco tengo ni idea que es un cortejo. Hoy lo vamos a descubrir. Yo tampoco sabía que era un cortejo, déjenme se los defino. El cortejo es las personas que eliges para que pasen antes de la novia y después del novio. Lo citamos en el castillo donde nos vamos a casar y ahí fue donde hicimos el ensayo para ver la posición de todos. Dónde tienen que estar, lo que tienen que hacer. El mero día. Ya llegamos, saludamos a todos nuestros amigos, familia. También fueron mis suegros, también fue mi papá. Creo que es el segundo video que sale mi papá. Hola. Qué guapa. Gracias. Hola bro. Sí, por si no lo conocían, ese agradable sujeto es mi papá. Mi mamá no pudo asistir porque ahorita anda de viaje con su novio. Ahorita lo que vamos a hacer es que es el área que nosotros proponemos para que se dé mona. Sillas de este lado, sillas del otro. Y entonces ustedes pasan por el medio. Y eso tiene que bajar. El novio puede bajar un poquitito antes que la novia porque la novia es como más sustenta. Entonces el novio puede ir bajando y ya te vamos acomodando porque eres el primerito que va en el cortejo formado. No vamos a casarnos ni por la iglesia ni al civil ese día. Ese día vamos a hacer una ceremonia alterna. Es una ceremonia llamada Cuatro Elementos. Es lo único que les voy a decir. Porque de verdad tienen que ver el video de la ceremonia de ese día. Estamos planeando algo increíble con los chicos de ceremonia. Esto se basa más que nada en la unión, en el amor. Y yo les dije desde un principio, yo quiero que hagan llorar a todos mis invitados. Y a lo mejor a mí porque yo soy bien chillona, como ya se pueden dar cuenta. Esta es otra sorpresa que solamente tú que estás viendo este video la vas a saber. Nos van a acompañar estos seres muy importantes en nuestras vidas. Van a estar presentes en la ceremonia con nosotros. Quisiera que ella entrara sola con su cosita y que entrara primero que Vanas y luego ya entra Vanas. Pero si es muy necesario. Yo siento que se va a despistar con la gente. No mal es en mi alma y cualquiera se va a ir. Claro que mis mascotas iban a ser parte de esto. Ustedes saben que la familia Van Grini la integran ellos. O sea, somos Vanas, Juanita, Mulgado, Leo y mis mascotas. O sea, todos somos la familia Van Grini. Obviamente tienen que estar en ese día tan especial para nosotros. Y más siendo parte del cortejo. ¡Ay, qué guapo, mi amor! ¡Qué guapo! Y al final de la ceremonia va a haber otra sorpresita que está muy interesante y que nunca he visto en otra boda. Ok, este... Sí, tengo un halcón. Porque va a pasar algo con un halcón ese día. Así que va a estar cañón. Va a estar cañón. Estoy emocionado. Es una majestuosidad de animal, güey. ¡Wow! Más que nada, este video es porque les quiero dar un preview de lo que va a haber. Porque mi boda no solamente va a ser un día especial para mí, sino que quiero que sea un día especial para todas las personas que van a estar ahí. Quiero que también sea un día especial para tú que ves mis videos. O sea, mi boda va a ser un show, amigos. A mí siempre me han gustado hacer show, hacer eventos, hacer cosas muy espectaculares. Y mi boda, siento que es mi oportunidad para hacer el show que yo quiera. Y sé que todas las bodas son geniales. Me la ha pasado súper bien en todas las bodas a las que he ido en mi vida. Y no estoy diciendo que la mía va a ser mejor que nadie. No, en lo absoluto. Simplemente sí le estamos metiendo de nuestro toque y sí quisimos ponerle algo que nos representa a nosotros. Claro que quiero que mi boda sea la fiesta del año. El pedón del año. Pero más que nada quiero que quede en el corazón de todas las personas que van a ir y en el corazón de ustedes. Y se los juro que me estoy esforzando muchísimo para que todo salga bien y todos los días. Me despierto a la madrugada pensando en que todo se va a arruinar y traigo una actitud de que no mames, no va a ir nadie. Pero bueno, yo creo que son estrés y cosas normales de la novia. Ya estamos a pocos días de la boda. O sea, dimensionan eso todo este año que hemos estado subiéndoles cosas. Ese día obviamente les voy a grabar absolutamente todo. Así que los invito a que se suscriban por favor para que de verdad valga la pena todo este trabajo y todo este esfuerzo. Ver la sonrisa de las personas que quiero. Ver que a ustedes les gustó en sus comentarios todo lo que estoy haciendo. De verdad, de verdad espero que todo salga bien. Y bueno, nuevamente les digo no olviden suscribirse, darle pulgar arriba a este video. Acá abajito déjenme en los comentarios qué idea se les ocurre que pudiéramos grabar ese día. Los amo muchísimo. Gracias por acompañarme en esta aventura que casi llega a su fin. Yo soy Selegrini y nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Bye.